Cambiamos de tema, en el pasado mes de septiembre fue encontrado en la represa del Muña, el cuerpo de José Efraín Pardo, un hombre que llevaba 20 años como taxista y que fue asesinado aparentemente por robarle el carro. En las últimas horas la policía logró la captura del presunto responsable de este asesinato. ¿Cómo lo ubicaron las autoridades? Angie Tellez. Pues mira, a través de cámaras de seguridad y después de un gigantesco operativo que se desarrolló durante más de 11 meses, las autoridades lograron dar con la captura en el departamento del Huila de Jader Fernando Burbano, señalado de presuntamente haber asesinado de manera violenta a un conductor de taxi de 69 años identificado como José Efraín Pardo y después haberlo arrojado a la represa del Muña, un cuerpo que apareció con signos de violencia. Realizó la captura en el departamento del Huila de un ciudadano que posiblemente participó y causó la muerte a una persona que conducía un taxi en diciembre del año anterior. Ese caso tenía una investigación de aproximadamente 10 meses, venía siendo dirigida por la fiscalía. Además, este taxi también logró ser ubicado en el departamento del Huila y tenía algunos rastros de sangre. Hablamos también con la familia de este adulto de 69 años y piden justicia por este caso y que le caiga todo el peso de la ley al responsable. Unos 20 años de taxista nochero y nunca tuvimos como una hipótesis de que lo amenazaran, de que él tuviera deudas, una persona responsable, un señor entregado a Dios, a su trabajo. Y sí, fue por robarlo. Y encontramos el taxi en los patios de Neiva. El taxi había sido retenido por un agente de tránsito, el cual solamente le pidió licencia de conducir. Y como él no la tenía, pues le dio la media hora para que llegaran a recoger, a llevarle la licencia o a recoger el vehículo. Aún dándose cuenta que en el vehículo habían rastros de sangre. Entre tanto, los familiares también están a la espera de que Medicina Legal les entregue los restos de su ser querido. Pues aseguran que aún no han terminado los estudios para determinar de qué manera fue asesinado, si también fue torturado posiblemente. Continúan entonces con más de City Noticias del mediodía. Gracias, Angie.